¡Hay amor! Como un ángel Que dejó el cielo y vino para cuidarme Como un ángel Con su ternura y amor dejó conquistarse Como un ángel Que cortó sus alas para no volar Y quedarse como un ángel Tan transparente a la hora de hablar y de amarme Como un ángel Me abraza y siento un calor Que no sentí antes Y he resucitado Un sentimiento que en mí hace tiempo murió Como un ángel Que ha logrado que me muera Si falta un instante Y voy a entregarle Toda mi vida y prometo nunca hacerle más Como un ángel Tenía una misión en la tierra Mis penas curarme Tan radiante Tan radiante Hoy en el cielo entre todos el más lindo ángel A ese ángel No le hizo falta tener alas para marcharse Como un ángel Como un ángel Como un ángel Aunque esté con Dios Aún me ama Iba a esperarme Como un ángel Me abrazaba Me abrazaba y sentía un calor Que entraba hasta el alma No se compara Nada ni nadie a ese ángel Que tanto me dio Como un ángel Quisiera tener alas para con ella marcharme Señor te pido No me dejes en la tierra Con tanta maldad Como un ángel Como un ángel Me abrazaba y sentía un calor Que entraba hasta el alma No se compara Nada ni nadie a ese ángel Que tanto me dio Como un ángel Quisiera tener alas para con ella marcharme Señor te pido No me dejes en la tierra Con tanta maldad Ángel No me dejes en la tierra No me dejes en la habits No me созsa Que tanto me dejes en la tierra No me dejes en la habitación Gracias.